Buenas noches, este es el video blog de Redditum para el 2 de abril de 2012 con el patrocinio de Daniels Trading y la suite de indicadores de Candid Commodities. Recuerden nuestro libro, Ingresarios, para entender este análisis, nuestra metodología, lo pueden encontrar en ingresarios.com Y comenzamos nuestro análisis el día de hoy con el dólar index, metiéndose entre boxes. El dólar index continúa por fuera de boxes en 4 horas, así que de hecho hay un nivel de resistencia bastante importante de fallar. Pues esto tiene espacio para corregir en el gráfico diario, podría buscar la parte inferior, o bueno, mejor el pivot anterior en este marco de tiempo. En el gráfico de 60 minutos, pues se ve al cista, una vez resuelva el pivot, estaría entrando a zona de fluidez y valle. Potencial para buscar esta zona, 79.41, el gráfico de 4 horas, sigue la consolidación por fuera de boxes, también consolidando por fuera de boxes en 8 horas. Potencial bajista en estos dos marcos de tiempo, así que atentos con un posible fallo en diario. Si consolida la ruptura, ojo, de la zona alta volumen a precio y la parte inferior del box, esto tendría potencial para buscar este nivel. Nivel 79.68, sería una formación en B, o una ruptura que falla, y podría buscar estos niveles. Vamos a estar atentos. Bueno, continuamos nuestro análisis del euro en el gráfico diario, encontrando resistencia, pivot anterior, parte superior del box. Ojo con un fallo de este mínimo mayor, podría buscar este nivel, 32.60, consolidando en 4 horas. Si falla, soporte al 33.18, y en 8 horas, pues también sigue la consolidación por encima de boxes en 60 minutos. Pues esto tendría potencial bajista, aunque por aquí tiene soporte en el 33.31, y más abajo en el pivot anterior 33.10. Así que no tiene muy fácil el euro, la parte por el lado bajista, vamos a esperar fallos tal vez en 60, perdón, en 4 horas, o en 8 horas. Y por el lado largo, pues tendremos resistencia 33.86, parte superior del box. Una vez resuelva ese nivel, también tendría espacio para buscar el pivot anterior. Vamos a ver, vamos a darle tiempo al euro, a ver cuál es el sesgo, o para qué dirección nos empieza a mostrar alguna oportunidad. Así que, seguimos esperando, oportunidades un poco más claras en el euro. Y bueno, encontrando resistencia a la libra, gráfico diario, pues encontrando, vamos a ver qué nivel está visitando. A ver, un poco más pequeño en el gráfico diario, por el momento en el gráfico de 4 horas, una vela tipo envolvente. Volviendo también en 8 horas, miren el histórico aquí. Vamos a ver dónde está encontrando resistencia a la libra. Toda esta congestión, toda esta zona aquí, nivel de congestión. Así que es posible que veamos retrocesos. Si falla, en este nivel, recuerden esta zona, 59.79, o 72 más bien. Si falla en esa zona, pues esto, podríamos empezar a ver la libra un poco, un retroceso más profundo. Vela tipo envolvente en 4 horas, soporte, punto de control, parte inferior del box. Y en 60, podría buscar este nivel, 59.74, ahí estaría el siguiente nivel de soporte. Bueno, comenzamos el análisis, bueno, o continuamos nuestro análisis con el australiano. Apertura con gap, el día de hoy, nuevo set de boxes, punto de control. Nivel para demandar, vamos a estar atentos. Si falla, pues esto podría buscar este nivel, 1.0331, posible mínimo mayor en 4 horas. Y en 8 horas también, se está desarrollando un primer mínimo mayor. Retroceso ordenado, la parte superior del box. Nivel para demandar, vamos a estar atentos entonces. Podríamos aparecer un largo en el australiano. Sin embargo, vamos a estar atentos con un fallo de este nivel, del punto de control. 1.0407. Si falla, pues esto podría buscar este nivel, parte inferior del box. Atentos entonces, con posibles mínimos mayores en 4 y en 8 horas para el australiano. Bueno, formación en P, por el lado del canadiense, gráfico diario. Un fallo, ojo, ojo, si falla en la ruptura de este nivel, el 99.83, soporte al 99.15. Ahí estaría nuestro objetivo, posible corto entonces. Atentos en el canadiense, gráfico diario. Hay que darle tiempo, tal vez, esperar un patrón de calidad en 4 o en 8 horas. Y en 60 minutos también. Por el momento, pues, el sesgo sería alcista y podría buscar estos niveles. Pero mantenemos la hipótesis con el gráfico diario. Imposible fallo, podría ser corto para buscar este punto de control. Y un largo por encima de esta zona. Hay que darle tiempo que resuelva el pivot. Pero tal vez una nueva visita a estos niveles, al 99.53, pues, estaría activando un largo para buscar este siguiente pivot. 1.0027. Bueno, potencial alcista para el franco en 60 minutos. Esto es un patrón de entrada. Una P en 60. Bueno, tiene un nivel de resistencia importante. Aquí en 4 horas, que es la zona de alta volumen a precio del punto de control. 90.35. Pero una vez lo resuelvo, pues, potencial para buscar la zona de alta volumen a precio. En el gráfico de 8 horas, pues, estamos por fuera de boxes, también intentando meternos entre boxes, intentando meternos entre boxes también en diario. De hacerlo, ojo que el franco, pues, podría buscar estos niveles, 91.51 esta semana. Vamos a estar atentos, entonces, con el desarrollo de este patrón en 60 minutos. Y con el fallo, esta ruptura bajista que falla. Vemos que aquí hay una consolidación, el precio rompe la baja, falla. Y ahora, pues, tenemos una vela tipo envolvente. El precio, pues, podría continuar al alza. Así que, vamos a estar atentos. Bueno, sigue con potencial al Cistal Gen. Metiéndose entre boxes nuevamente. Resistencia al 83.46. De romperlo, nos vamos por el 84.10. Así que, vamos a estar atentos. Aquí en 4 horas, con un siguiente mínimo mayor. Estaremos favoreciendo largos. En este marco de tiempo. También, una vez resuelva el pivot anterior en 8 horas. Tenemos resistencia en la parte superior del box. Así que, vamos a esperar simplemente, pues, retrocesos. Un siguiente mínimo mayor en 8 o en 4 horas. Bueno, algo de consolidación. Por el lado del oro. Momento ahí lateral entre boxes. Podríamos esperar un retroceso, tal vez, más profundo. Y es lo que vamos a hacer. Esto en la diaria, pues, tiene potencial al Cista. Pero, creo que, podríamos aprovechar un largo. Y entrar mejor posicionados, un poco más abajo. Tiene espacio para corregir. Y buscar el POC 16.60 en 4 horas. O la parte inferior del box, cerca del 16.60 también. En la parte subinferior del box en 8 horas. Así que, vamos a esperar un retroceso, tal vez, un poco más profundo. Sin embargo, mantenemos la hipótesis del marco diario. Es un primer mínimo mayor. Interesante para buscar el POC en diario. Bueno, hablamos de esta ruptura en sesiones anteriores. Consolidación. Había que estar muy atentos. Una vez fallara, pues, potencial bajista. Y ahora continúa con espacio para corregir. Miren el gráfico diario. Va a buscar este nivel nuevamente. Cerca de los 101.94. Formación en B por fuera de boxes en 4 horas. Por fuera de boxes en 8. Por dado al punto de control en 60 minutos. Y en diario, subasta en control de los vendedores para el petróleo. Con espacio aún para corregir en este marco de tiempo. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Este es el video blog de Reddit para el 2 de abril de 2012. Con el patrocinio de Daniels Trading y la suite de indicadores de Candid Commodities. Les hablo Luis Arias. Recuerden nuestro libro ingresarios.com Nos vemos mañana.